Y ya comienza el programa favorito de tu familia, Puerto Rico gana, y ya llegó el más que regala, él es el más querido, Alex Díguez. Buenas noches, me encanta decirlo, estamos en vivo. Vamos allá, vamos allá. Que viva Puerto Rico, señoras y señores. Vamos a comenzar el programa, que te va a hacer reír, y pasarla bien, disfrutar de 7 a 8. Esto es Puerto Rico gana, señoras y señores. Hoy tengo un montón de dinero, usted preparado. Tenemos llamadas telefónicas, tenemos llamadas por Skype, tenemos llamadas por Zoom. Así que de todo Puerto Rico van a poder jugar con nosotros. Está lista, las chicas están preparadas, cabezudo está preparado. Aquí estamos listos, señoras y señores. Y nos vamos con el baila si puede. ¿Cómo baila si puede? Baila, chicas. Ah, 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 ah. Ahí está, ahí está. Bueno, señores y señores. Como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Consciente de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y les ofrecen la programación que necesitan para estar juntos en casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo 27.99, ese que yo tengo en mi casa. Y cámbiate a DirecTV. Al suscribirte, tienes instalación en tan solo 48 horas, bien rápido, desde la seguridad y comodidad de tu hogar. Todavía no tienes DirecTV, ¿qué esperas? Llama ahora al 787-620-522-787-620-522- y disfruta de la conveniencia de DirecTV. Bueno, tenemos hoy, señoras y señores, el baila si puede. ¡Baila si puede! El juego que a todo el mundo le gusta y hoy lo vamos a hacer. Luego de todas estas semanas, hoy vamos a hacer el baila si puedes. ¿Y cómo, Ale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a explicar ahora. El baila si puedes, versión técnico de Telemundo. Versión técnico de Telemundo. ¿Qué pasa, productor? Versión cuarentena. Versión cuarentena, versión cuarentena. Oh, esto va a estar bueno. Lo importante de todo esto es que alguien en su casa, alguien en su casa, el ganador se va a llevar... Ok, un ejemplo. Usted pone al cabezudo a bailar. Si el cabezudo al final gana la competencia, usted se va a llevar 200 dólares en efectivo. Usted va a apostar por su técnico favorito. Para ser justos a través de Telemundo PR. Telemundo, o sea que todo Puerto Rico va a votar por su técnico favorito. Exacto. Técnico, producción favorito. Muy bien. Técnico. Técnico. Muy bien. Entonces, la primer participante, tengo por ahí a Luis de Carolina. Hello, Luis. Esto va a estar bueno, va a estar bueno. Mira, vamos primero con el coreógrafo más pegado. Ah, espérate, que tenemos a Geñito, porque vamos a hacer el baile primero. Geñito, atención, todos los técnicos preparados, todos los camarógrafos, locutor preparado, J.D. Por ahí arriba, los técnicos arriba, preparados, porque Geñito va a hacer el paso de baile y luego las personas van a escoger quién de los técnicos quiere que los represente usted desde su casa. Geñito, ¿estamos listos? Estamos listos, estamos listos. Vamos a bailar salsa, Geñito. Vamos a bailar salsa. Salsa, salsa. Muy bien. Y vamos a bailar una salsa que es muy tema, para que sepa. Eso está bueno, eso está bueno. Geñito, vamos a ver, señores y señores, esto es El Baila, Si Puede. Pendiente, pendiente, pendiente ahí, pendiente. Esa chica yo la quiero pa' mí, no molestes más. Ahí la va. Esa chica ya, esa chica ya, esa chica yo la quiero pa' mí, no molestes más. Está fácil, está fácil. ¿Qué pasó? Si está un poco distraído, vamos a repetirlo. ¿Vamos a repetirlo? Sí, porque... Espérate que... Feli, tú tienes que mirarlo, que tú estás en la lista. Tú estás en la lista. Dale, vamos otra vez, Geñito, vamos otra vez. Tres, dos, uno, nos fuimos. Esa chica ya, esa chica ya, esa chica yo la quiero pa' mí, no molestes más. Ahí la va. Esa chica ya, esa chica ya. Esa chica yo la quiero pa' mí, no molestes más. Ok. Ya los técnicos. Están nerviosos. Esto está bueno, esto está bueno. Ya los técnicos y todo el mundo de arriba, todo el mundo vio los pasos. Ahora, alguien desde su casa, tenemos a Luis de Carolina. Luis, ¿cómo estás? Todo bien, gracias al señor. Luis, tú eres de Carolina. Correcto, de Carolina. ¿Y estás ahí en tu casa con quién? Con mi señora madre aquí. Ah, tu mamá. Saludo, un besito, mamá. Bendición. Mira, Luis. Ok. Esto es el Baila Si Puede, Luis. Escucha bien. Tú vas a escoger a uno de los técnicos que te va a representar a ti. Y al final, nosotros vamos a ponerlo quién ganó en telemundopr.com y las personas en Puerto Rico van a votar por su técnico o de producción, o mis amigos de producción, el mejor que lo hizo. Y si el que tú escogiste gana, tú te vas a llevar 200 dólares. ¿Estás listo, Luis? Mira. Estoy listo. El primer bailarín que podrías escoger. Ponchame ahí a Félix. Ponchame a Félix ahí. Ahí. El primer bailarín tengo a Félix. Tengo a Félix. Segundo bailarín, puedes escoger a nuestro director Quique. Nuestro director Quique. Está nuestro director Quique. Y el otro bailarín que tienes puede ser nuestro productor. Nuestro productor. Así que, Luis, ¿a quién te escoges? A Quique, nuestro director. A Félix o a Adolfo, el productor. La competencia estaba difícil aquí. Este, ¿cuál es el nombre otra vez? Ok. Tienes a Félix, el camarógrafo. A Félix, el bailarín. Este es el pichón chiquito. Ok. Tienes a Adolfo, el productor. Adolfo. Y tienes a Quique, nuestro director. Mira, Quique está ahí. Ahí está Quique preparado. ¿A quién te escogen? Le dicen la culebra al director. ¿A quién? Vamos a jugar a Quique. ¡Aquique! ¡Que baje Quique para acá! ¡Que baje Quique para acá! ¡La culebra! Ok. Quique, Quique, quédate allá. Quédate allá. Yo te llamo ahora, Quique. Yo te llamo ahora. Ok. Ya Luis cogió a Quique. Muy bien. Segundo participante. Lo es Hilda de Tu Alta. Hilda, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. Gracias a Dios. Hilda, ¿con quién estás en tu casita? Bueno, Hilda no se atrevió a participar. Mi nombre es Lilian. Lilian, pues está bien, está bien. Le dieron susto, le dieron susto. Mira, en vez de irla... Lilian, Lilian. Lil... Está bien. Lilian, Lilian. Te quedan, te quedan dos chicos. Tú puedes escoger al productor o a Félix. ¿Quién tú entiendes que va a participar por ti, que va a bailar bien, que te pueda ganar 200 pesos, Lilian? ¿Félix o Adolfo? Me voy con el productor. ¡Con el productor! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Qué bravo! Ok. Y ahora... Tengo... Gracias, Lilian. Ahora tengo a Elizabeth de Ponce. Esto va a estar bueno. Alex, Elizabeth es maestra. Elizabeth de Ponce. Elizabeth, buenas noches, Elizabeth. Hello. Buenas noches. Ahí está, Elizabeth. Sí, buenas noches. Chequete a ver si la veo, que no te veo, Elizabeth. Hola. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Elizabeth, chequete a ver si haces algo ahí, porque no te veo. Está como negro. Prende la cámara, Elizabeth. Te escuchamos, pero no te vemos. Prende la cámara, Elizabeth. Porque mi amiga te toca con Félix. Félix va a ser el que va a participar por mi amiga Elizabeth desde Ponce. ¿Estás lista, Elizabeth? Elizabeth está ahí. Ok. Muy bien. Estoy aquí, me veo. Perfecto. Elizabeth, está bien. Te tocó Félix. Sí. Félix es tu gallo. ¿Está bien? Está bien. Félix es tu gallo. El Lillian, el gallo de Lillian, aunque es medio marrueco, es el productor. Y el número uno, el Luis. El pichón. Ok, ahí está. Bueno, en este momento voy a llamar, señoras y señores, vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a comenzar con el pichón de Elizabeth, que va a participar Félix. Ven acá, Félix. Ven acá, ven acá, Félix. Ahí está. Vamos a comenzar con Félix. Ahí viene Félix, señores y señores. Félix, ven para acá. Félix, mira. No, vamos con él. Mira, Félix, mira lo que vamos a hacer. Dani, ponme las luces ahí como si estuviéramos haciendo los premios de tu música urbano. Ahí, ahí, muy bien. Félix, yo te voy a presentar. Yo te voy a presentar de acá, ¿verdad? Párate de espaldas, de espaldas, de espaldas. Entonces, vas a, mira, Félix, con una mano así, una mano así. Ok, ok, muy bien. Y entonces, yo voy a estar aquí y yo te voy, Félix, cuando yo te presente, tú vas a caminar y en la estrella es que vas a bailar, acá. ¿Está bien? Ok, señoras y señores, estamos listos. Stop, maestro. Ahora sí. Señoras y señores, bienvenidos al Choliceo de Puerto Rico. Luego de su gira mundial, Vieques Culebra, Desecheo, Isla de Cabra, el bailarín número uno de Telemundo con ustedes, Bailando por Elizabeth, Félix. Viene, Félix. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. El aplauso para Félix, el aplauso para Félix. Le dicen Félix el trompo. Oye, Elizabeth, ¿viste a, viste a, al pichón? ¿Viste a tu pichón? Sí. Le quedó bien, le quedó bien. Voy a ver, voy a ver. Bueno, señoras y señores, voy a traer a nuestro director de piso, digo, nuestro director arriba. Quique, que venga Quique, ahora viene Quique por ahí, representando a Luis D. de Carolina. Por ahí viene Quique, señoras y señores. Ahí. Esto. Esto está bueno. Esto se nos ocurre nada más a nosotros. Esto se nos ocurre nada más a nosotros. Le dicen la culebra, ahí está Quique, ahí está Quique. Ok, Quique, ven para acá. Ahí viene Quique, señores y señores. Ahora van a ver por qué le dicen la culebra a Quique. Ahí está Luis. Ahí está nuestro director. Ahí viene Quique. Quique, voté ahí, necesitamos una foto tuya que la vamos a subir en Telemundo PR para que voten por ti. Ahí está. Quique, ven para acá, ven para acá. Ok, Quique, lo mismo contigo. Estás de espaldas ahí, yo te presento ahí de show. Sigue caminando y en la estrella es el que vas a hacer el show. Está bien. Ok, está bien. Muy bien. Ahí está Quique, señoras y señores. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente al Choliceo de Puerto Rico. Su gira mundial, la sierra en Puerto Rico. Con ustedes, nuestro director, Quique. ¡Esa chica ya! ¡Viva! ¡Ahí está Quique! ¡Ahí nada más! ¡Está culebra! ¡Ahí está! ¡Viva! ¡Ahí está chica, yo la quiero pa' mí, no molestes más! ¡Wow! ¡Qué rayos! Va bien, va bien. Oye, quedó, quedó. Oye, Luis, tienes un rival, tienes un buen campeón ahí, Luis. Pero, ponme la canción de Rocky, Luis, la canción de Rocky. Señoras y señores, buscando el campeonato, en el primer duelo de baile, en el Baila Si Puedes, nuestro productor de Puerto Rico gana, bailando por Lilian, él es Adolfo Antivero. ¡Ahí está chica ya! ¡Vara, para, Luis, para, Luis! Aquí, aquí atrás, aquí atrás, Adolfo. Oye. ¡Con ustedes, Adolfo Antivero! Esa chica ya, esa chica ya, esa chica ya, esa chica yo la quiero pa' mí, no molestes más. ¡Ah! ¡Ahora, por favor! Esa chica ya, esa chica ya, esa chica ya, esa chica yo la quiero pa' mí, no molestes más. ¡Ahora, por favor! Diana y Elizabeth. Escuchen bien, chicos. Ahora, nosotros vamos a subir los participantes en TelemundoPR.com, ¿verdad? En TelemundoPR.com. Y el más que saque, el más que saque voto, se va a llevar uno de ustedes, 200 dólares. Así que ya están arriba. ¿La están subiendo ahora? Le vamos a dar unos minutitos. Usted entre a TelemundoPR.com y vote por su bailarín favorito. Los tres lo hicieron de show. Ya está arriba, ya está arriba. Entra a telemundopr.com y vote por su bailarín favorito. Tiene aquí el QR code debajo, bien facilito. Explícame cómo es el productor. Está oficiado el productor, está oficiado. Síguenos, síguenos. Adolfo, ponte el micrófono ahí. El otro, el otro lado. Ahí está. Está tan mareado. Van a la cámara de fotos y apuntan ahí. Sale el link y pueden entrar a votar directamente. ¡Eso! Así que vote por uno de ellos tres y que usted entienda que lo hizo mejor se va a llevar, obviamente, los chicos en su casa. Quien escogió a Luis, escogió a Quique. Línea escogió al productor. Y Elizabeth escogió a Félix. Participante uno sería Quique. Participante dos soy yo. Y participante tres es Félix. Muy bien, muy bien. Así que usted vote. Esto estuvo bueno. Esto estuvo bueno. El primer combate de bailes. Mis amigos que están en su casa preguntando por qué Raimundi hoy no bailó. Es que está un poco lesionado. Tiene el tobillo un poco lesionado. Por eso no estuvo bailando hoy. Pero ya la semana que viene va a estar con nosotros, por favor. Así que pendiente todo el mundo. Yo sé que todo el mundo estaba pendiente que Raimundi bailara, pero tiene el tobillito malo. Así que hoy le dimos el break. Mira, ahora, escuchen bien. Tenemos un juego nuevo que está bien interesante. Maestro, tengo un juego que está bien, bien interesante. Productor, venga para acá. Mira lo que vamos a hacer. Atención. Escuchen bien. Cualquier persona en Puerto Rico pendiente a su celular que puede ser su celular quien suene porque vamos a estar llamándolo ahora. Gracias a nuestra buena gente de NUC-IBC Institute. Mira, que tiene la matrícula abierta para que asegure tu espacio. Aprovecha estos días en casa para orientarte y hasta hacer los trámites de la matrícula sin salir a la calle. Los oficiales de NUC-IBC están listos para darte la información que necesitas y completar tu proceso de forma segura y rápida. Así es, dale. Estudia la carrera corta que siempre has deseado en artes culinarias, belleza, salud, programas técnicos y mucho más. Tienen ayudas económicas y cualificas y están acreditados por la Middle States Commission on Higher Education. Llama al 1-800-917-8687 o accede desde casa.ibcinstitute.com Bueno, este juego es nuevo. Mira lo que vamos a hacer, Natalia. Natalia tiene una tabla. Mira la tabla aquí. Tiene ya el 787 puesto a un principio, ¿verdad? Ok. Yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Natalia le va a pasar la tabla a diferentes chicos que están aquí con nosotros y chicas. cada uno va a ponerle un numerito. Produtor, pongo un numerito. Y entonces, luego de que estén llenos los numeritos, que ya haya un número de celular preparado ahí, el número que tú tengas en la tablita, yo voy a llamar aquí en vivo ahora mismo. Y entonces, yo le voy a decir a mi amigo en su casa, Hello, buenas noches. Y él me va a decir, sí, buenas noches. Y yo le digo, si te quedas en casa y él dice, Puerto Rico gana, le voy a regalar 500 dólares. Le voy a regalar 500 dólares. Muy importante es que después de que él diga la consigna, no puede decir otra cosa. No diga nada más. Yo le voy a decir, buenas noches. Y él dice, buenas noches. Si te quedas en casa, yo voy a decir, si te quedas en casa y mi amigo, mi amiga tiene que decir, Puerto Rico gana. Si me dicen, Puerto Rico gana, se va a llevar 500 dólares. Pendiente a todo el mundo del celular en su casa. Todo el mundo pendiente a su celular. Ok, ya tenemos, espíralo un momentito, Natalia. Ah, ya tiene un primer número. Ya tenemos el primer número. El segundo número, Coyote, ponle un numerito ahí. Ponle un numerito. Ahí está, Coyote. El número que tú quieras, Coyote. ¿Quién más tiene por ahí? Dale, Feli. Ahí está, Feli. Ahí está. Ahí está otro número. Muy bien. Reymundi tiene otro. Dáselo a Reymundi. Reymundi, ponme un numerito. Ahí va. Ahí está Reymundi, Feli. Ahí está Reymundi. Ahí está. Preparado todo el mundo en su casa, que lo voy a hacer en vivo ahora. ¿Quién más? Jaycee. El pichón. ¿Quién más? Faltan dos. El número que tú quieras, Tamara, dale. El número que tú quieras. Nervios. Ok. Falta uno. ¿Quién falta? Ahí está. Carlos. Carlos, allá atrás. Ok, está bien. Miguel, dale, Miguel. Qué rayos. Ok. Ya tenemos el número. Anda. Que nadie ve ese número. Atención. Señoras y señores. Todo el mundo pendiente con su celular en mano. Si yo llamo y usted escucha el teléfono, yo le voy a decir buenas noches, buenas noches, usted me dice. Yo le digo, si te quedas en casa, lo único que usted va a decir es Puerto Rico gana. Si usted dice Puerto Rico gana, le vamos a dar 500 dólares. Está todo el mundo pendiente al teléfono ahora. Vamos a ver. Preparado. Joey. Voy a marcar. Ya. Qué nervios. La última vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Son 500. 500 dólares que usted se puede ganar aquí en Puerto Rico gana. Ahí se fue. Ahí se fue. The person you are trying to reach is not accepting. Última oportunidad. Vamos a ver. Pendiente. Pendiente su teléfono en su casa. Ay, Dios mío. Mañana le regalo 500 dólares. Pero hoy no salió la llamada, lo tenían apagado. Vamos a una pausa, venimos ya, esto es Puerto Rico gana. Venimos rápido. Con Alex DJ. Dejalá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.